Solito He quedado solito y triste, he quedado solito y triste mujeres del diablo Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste sin decirme adiós He quedado solito y triste, he quedado solito y triste mujeres del diablo Tú tienes la culpa caramba, no te den cariño Sigue tu camino caramba, no me hacen amores Viejos como tú compadrito, ya no soplas nada Ni como una grúa, no un pobre, ya no sacan nada Tú tienes la culpa compadre, por creer en cariño Sigue tu camino compadre, no me hacen amores Viejos como tú compadrito, ya no soplas nada Ni como una grúa compadre, ya no sacan nada Arriba, mira mía Arriba, mira mía Música Uhhh Música 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 Gracias por ver el video.